¿Por un lado a los chicos nos sorprende que en San Rafael tengamos tantas carreras? Más de 120 carreras ya es un número importante. Tiempos atrás a lo mejor no teníamos esa oferta de poder brindarles en distintas áreas de distintas facultades, en el área de salud, en el área de economía, en el área empresarial, no había tantas oportunidades. Entonces los chicos se encuentran con que hoy están en esas carreras. Las carreras que antes veían en las grandes ciudades como Mendoza, Buenos Aires, y tenían que trasladarse para vivir en otro lugar, hoy las tienen acá. Entonces, bueno, se sorprenden a ver que tienen distintas posibilidades. Y por un lado, bueno, es difícil a esa edad tener claro su orientación vocacional. Pero bueno, nosotros estamos acá para ayudarlos. Es buena oportunidad para que vengan y vean las carreras que tenemos. Hay de todo. Están los adolescentes que no tienen ni idea de qué van a estudiar. Pero por otro lado, algunos que ya tienen decidido y andan buscando entre distintas universidades su mejor carrera. O porque por una cuestión económica deciden estudiar en una universidad pública. O en el caso que los que pueden, la universidad es privada. Bueno, en la Universidad de Congreso tenemos varias carreras. En el área de la salud tenemos carreras nuevas. Tenemos acompañantes terapéuticos, relaciones internacionales. Tenemos psicología, psicopedagogía, fonodiología. Y en el profesorado del Instituto del Carmen, que es uno de los primeros profesorados acá en San Rafael, tenemos profesorado de educación inicial y profesorado de educación primaria. También se puede trabajar en el área empresarial, desde el punto de vista político o económico. ¡Suscríbete al canal!